Durante esta Semana Santa estarán trabajando dos turnos cada uno con 50 elementos de tránsito para dar atención a los turistas, informó el Delegado de Tránsito y Seguridad Vial de Jalapa, Alfonso López Pineda. Y bueno, bajo la instrucción que tenemos de la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto del Ayuntamiento, es mantenernos totalmente activos y alertas para dar y brindar seguridad a los ciudadanos y a los visitantes. Y explicó que serán tres módulos los que estarán trabajando durante estos días, los cuales se ubican en el entronque de Lázaro Cárdenas con Arcosur, el otro en la entrada a Jalapa-Banderilla y el último en Corral Falso, por lo que dijo que se espera que el número de accidentes durante esta temporada no se incrementen y las cifras se sigan manteniendo, que son cuatro accidentes diarios. Estadísticamente el índice de accidentes en la ciudad ha bajado al grado de tener un promedio de cuatro accidentes diarios. Nosotros anteriormente llegamos a tener hasta ocho o diez accidentes por día. ¿En semana santa? No, 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 en condiciones normales. Ahora, para efecto de tiempo vacacional, la temporada que normalmente tiene mayor incidencia es diciembre. Sin embargo, en esta semana vacacional, de Semana Santa, esperamos que sea, pues ojalá y pudiéramos decir cero accidentes, ¿verdad? Pero no es un punto de referencia donde haya habido más accidentes que lo que periódicamente. ¿O sea, el promedio estadístico igual diario? De igual forma, dijo que durante estos días se estarán realizando operativos de alcoholímetro en diferentes puntos de la ciudad, para evitar así accidentes por esa causa. En este periodo vacacional vamos a continuar estos operativos. Este fin de semana lo hicimos y como lo hicimos también en diciembre, será aleatorio en cualquier punto de la ciudad y en cualquier horario. No hay un punto específico ni un horario específico. Se va a hacer a cualquier hora del día y en diferentes avenidas de la ciudad. Informo para Oye TV, Telmitzel Miranda.